Mientras tripulaba una camioneta en la delegación de San Quintín, un hombre fue asesinado por disparos de arma de fuego, lo que provocó que su unidad se impactara de frente contra un vehículo compacto, cuya conductora perdió la vida y su hija quedó gravemente herida. Los crímenes de alto impacto aumentan en la encenada ante la ineficacia de las autoridades para detener a los criminales y tal impunidad generará un repunte en otros delitos, afirmó Armando León Petánic, presidente de la Federación Coparmex de Baja California. La escuela primaria 15 de mayo fue sede de la caravana cívica patriótica que consiste en una exposición itinerante que contempla una réplica exacta de la constitución de 1917 y 72 fotografías en la línea del tiempo de 1942 a 1945 de lo que fue aquel famoso escuadrón 201 el cual participó en la segunda guerra mundial. Esto es un resumen informativo de Periodical Vigia, periodismo con la gente.